Aleluya, en este altar de oración, chalón, chalón, vamos a estar dando lectura a Proverbios capítulo 4 hasta el verso 7 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a ver los beneficios de la sabiduría, aleluya, y los beneficios de la sabiduría espiritual es poderosa, aleluya, porque hay una sabiduría también diabólica que el Señor reprenda que es la que va a manifestarse en el anticristo, pero estamos hablando de esta palabra poderosa, los beneficios de la sabiduría para los hijos, para el creyente, para el hermano, para todo aquel que quiere entender la palabra del Señor, y damos lectura a Proverbios capítulo 4 hasta el verso 7 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, hoy hijo la enseñanza de un padre y estás atento para que conozcas cordura, porque doy buena enseñanza, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, el único delante de mi madre, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón y guarda mis mandamientos y vivirá, adquieres sabiduría, adquieres inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca, no te alejes, no la dejes y ella te guardará, amala y te conservará, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas sus posiciones adquiere inteligencia, así que la sabiduría es algo muy pero muy hermoso, cuando hablamos de la sabiduría del Señor, que el Señor deposita para su pueblo, ese conocimiento de conocer su palabra, de conocer su temor en obediencia, no que le temamos porque le tengamos miedo, sino una reverencia como lo que él es, él es rey de reyes, él es soberano, él es grande, aleluya, por eso esta enseñanza es tan hermosa, y los padres que siempre son los que educan a sus hijos conforme a la antigüedad y a las sagradas escrituras, siempre debe ser el padre como sacerdote de hogar, que conduzca y le enseña a sus hijos la palabra del Señor, pero muchas veces los padres están más corrompidos, y muchas veces hasta los hijos son los que le enseñan a los padres, o las esposas a sus esposos, porque son pocos hermanos, son pocos los hombres que le sirven al Señor, más son mujeres, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, así que la sabiduría es necesaria, para el crecimiento de todo creyente, para el crecimiento, y queremos crecer en su palabra, queremos seguir creciendo cada día, Padre te damos gracias, gracias por los beneficios que tú tienes a través de tus sagradas escrituras, hemos dado lectura a Proverbios capítulo 4, hablando de los beneficios de la sabiduría, hasta el versículo 7, gracias por tus promesas, porque son maravillosas, gracias por este altar de oración y ayuno, y nos sentimos contentos en esta hora, nos sentimos felices, ¿por qué? porque tu presencia está presente, porque tú sigues hablando y ministrando nuestras vidas, porque tú sigues metiéndote ahí lo más profundo del corazón, rompiendo cadenas, ligaduras, reprendiendo y atando lo que hace fuerza, Padre, por el poder de tu palabra, cubre, Dios mío, sobre toda cosa, guarda nuestros corazones, porque de él mana la vida, reprende todo espíritu violento y ata al hombre fuerte lo que quiera hacer guerra y violencia, más venimos ante tu presencia, cubierto bajo el tal y bajo el manto, bajo las sombras, así Dios mío, como nos acobijamos como árbol, bajo tus ramas, estamos bajo las sombras omnipotentes, bajo esa cobertura, Padre, aleluya, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, así que el tema de este altar de oración ayuno va a ser crecimiento, aleluya, gracias Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Abba, agradecido, Abba, creyendo en las promesas, aleluya, aleluya, invítalo a tu corazón, yo te creo Dios, yo te creo Dios, yo veré tus maravillas en mi vida, yo sé que tú eres mi Redentor y que del polvo me levantarás, venimos en agradecimiento, sin quejas, creyendo que en el altar de Dios el fuego está encendido y nadie lo podrá apagar, aleluya, porque el fuego del Señor en mi corazón está, aleluya, gracias Padre, quitamos la queja, que no haya tristeza, sino haya gozo, que haya shalom y que nada estorbe nuestra plegaria, nuestro altar de oración, que venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, el grande, el temible, el chaday, el todopoderoso, el que nos ayuda en medio de la batalla, gracias Papá, en ti hay crecimiento, en ti hay crecimiento, tú no quieres que quedemos como niños, aleluya, tomando leche materna, sino que crezcamos en esta palabra, en conocimiento, en sabiduría, en estatura, aleluya, para así cada día alcanzar esa plenitud de Cristo, aleluya, esto es hasta que estemos delante de tu presencia, Filipenses capítulo 1 verso 9, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, Padre Abba, hermosa presencia, nos presentamos delante de ti, en agradecimiento y con plenitud de gozo y sin queja, pidiéndote Dios que si hay algo que estorba, lo quite nuestros corazones, y que se cursice el corazón, y que reconocemos, Padre, que nuestros pecados están siempre delante de tu presencia, ponga en nosotros corazones limpios, piadosos, temerosos, pulcros, ay, que tema a ti tu palabra, Señor, queremos crecer en tus promesas, y el amor, aleluya, cubre multitudes de pecados, pero tú nos mandas por medio de tus sagradas escrituras, que abunde cada vez más el amor para el conocimiento y buen juicio, aleluya, el amor es la esencia, y tú eres la esencia del amor mismo, tú nos has amado que mostraste tu gran amor en la cruz del Calvario, dándonos vida, dándonos salvación, dándonos salvación y redención, estábamos alejados, no había esperanza, no éramos pueblos, más nos hiciste pueblos, aleluya, para atraer a Israel a celos, estábamos alejados, y escogiste pueblos gentiles, y lo hiciste real, sacerdocio, nos uniste como pueblo adquirido, siendo un pueblo escogido por Hashem, por el Señor, Colosenses capítulo 1 verso 10, vivan de manera digna en el Señor, agradándole en todo, esto es lo que implica dar fruto en toda buena obra, en crecer el conocimiento de Dios, Padre, tú nos enseñas por medio de tu palabra, a tener sobre todas las cosas el amor, pero también nos enseña a dar fruto digno de arrepentimiento, y tú nos ordenas en Colosenses capítulo 1 verso 10, que vivamos de una manera digna en el Señor, ayúdanos a vivir una vida intachable, una vida resta, una vida temerosa, una vida piadosa delante de tu presencia, en medio de esta generación, en medio de las ofertas del mundo, en medio de las batallas, en medio de la crisis, en medio de las malas noticias, en medio del ataque violento que hay en este siglo tan moderno, en medio de los cambios modernos, donde hay una apatía a tu palabra, donde la gente ha perdido el temor y aborrece la iglesia, aleluya, y todo lo que tenga que ver con las leyes, que están escritas en las sagradas escrituras, pues las tienen como soletas, las tienen como si no valiera nada, pero este gran tesoro nos enseña la sabiduría, ese temor hacia ti Padre amado, abacados, aleluya, tú tienes promesas en nuestras vidas, y tú nos ordenas en tu palabra en Colosenses capítulo 1 verso 10, que vivamos de una manera digna en el Señor, agradándole en todo, esto implica dando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, no podemos quedarnos como niños Padre, ayúdanos a seguir creciendo en ese temor, implicar esa palabra en nuestras vidas, aleluya, tu palabra es tesoro, tu palabra es manantiar de vida, tu palabra, aleluya, produce en nosotros un cambio, aleluya, y tú tienes promesas tan lindas, aleluya, Padre, bendita presencia de Adonai, aleluya, gracias papá, ayúdanos a seguir avanzando y creciendo, primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 1, por lo demás hermano, le pidamos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir, en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando, ayúdanos Padre, nuestros antepasados nos dieron ejemplo, de vivir una vida en rectitud, una vida en temor, una vida piadosa, tu palabra, de eso, desde que llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, ha habido un cambio de arrepentimiento, y segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 y 6, nos manda a esforzarnos, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, entendimiento dominio propio, el dominio propio, constancia, la constancia de devoción a Dios, Padre, que nuestra fe, esté sólida, que usted deposite en nosotros virtud, y entendimiento, en toda buena obra, que tú impartas sobre nosotros, dominio propio, y esa constancia, y esa devoción en ti Dios, para estar firme, para tener firmeza, segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, tú nos ordenas a que crezcamos en la gracia, crezcan en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria, ahora y para siempre, amén, Padre, tú nos has ordenado en tu palabra, vivir en rectitud, y primera de Timoteo capítulo 4 verso 15, sean diligentes en estos asuntos, entréguense en lleno, de modo que todos puedan ver, que están progresando, Padre, ayúdanos a ser revestidos, llenos de la presencia del Señor, imparte sabiduría sobre cada uno de nosotros, que ese temor a tu palabra, ese respeto, venga a nuestros corazones, segunda de Corintios capítulo 3 verso 18, nosotros que con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu, gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, porque tú nos has santificado, y somos creación, somos la gloria tuya Señor, Proverbios capítulo 4 verso 18, la senda de los justos, se asemeja a los primeros alborares de la aurora, y su esplendor va en aumento, hasta que el día alcanza en plenitud, Padre, la senda del justo, es camino de bien, es camino de restitud, y Jeremías decía, parado por los caminos, y pregunta por la senda antigua, ayúdanos a preguntar por esa senda, si nos hemos desviado, si nos hemos descuidado, si nos hemos salido de redil, ayúdanos a volver a ese redil, donde está el pastor de pastores, Yahweh, pastor de pastores, según de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta, cada vez más en cada uno de ustedes, y sigue abundando, hacia los otros, gracias Padre, gracias Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes promesa, gracias porque tus promesas son en ti, sí, amén, gracias por las puertas que tú sigues abriendo, y las que cierras porque no convienen, gracias aún por las cosas y los eventos que estamos viendo mundialmente, porque nos está tocando la puerta del corazón y estremeciendo, diciendo, no señor, estoy a la puerta, yo llamo y yo toco a las naciones para que se humillen delante de mí, gracias Padre por este altar, porque este pequeño rato que hemos sacado para aclamar delante de tu presencia, buscando los beneficios y el crecimiento que todo creyente necesitamos día tras día, a través de tus sagradas escrituras, la santa y bendita palabra, tu palabra es la lámpara, Dios mío, revístenos del poder de tu presencia, de la cabeza a los pies y reprende todo espíritu violento, señor, lo que hace fuerza y todo ataque para paralizar y para detener, señor, más el burlador está en tus manos, señor, y le espera su día, si no se arrepiente, más aquel que practica lo malo, si no se arrepiente, le espera su día, más tú no quieres que nadie se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento, por cuanto tú eres un Dios que te revela a los hombres y ministra el corazón de los hombres, aleluya, y eres poderoso para quitar esos corazones de piedra, trae crecimiento en nuestras vidas, que abunde la palabra de Dios como un tesoro, Padre, mira este canal y las almas que se siguen suscribiendo, mira las necesidades de cada uno, tú conoces de qué estamos faltos, Padre, conceda a Jehová las peticiones de nosotros conforme a tu voluntad, trae crecimiento, aleluya, dale fuerza a la vida, a la alma, bendice a cada persona, aleluya, en este canal que ellos puedan ver, Dios mío, recibir algo de ti, Padre, que tu palabra fluya con poder, que la presencia del Espíritu Santo desciende y se manifieste en sus vidas, y arrope el corazón, tú eres Dios grande y temible, tú haces cosas que son imposibles para nosotros, pues eres Dios grande y poderoso, nada es imposible para ti, aleluya, nada se asemeja a tu grandeza, haba, chándal, haba, soja, hay poder en la sangre de Cristo, preciosa sangre que nos ha limpiado, que nos ha redimido, que nos ha cubierto, gracias, Padre, Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo de modo verdadero, conforme el Espíritu de Dios, como dice Juan 4, 24, en el Espíritu, en Espíritu y en verdad, aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde, esto es un poquito de altar de oración, que el Señor conceda tus peticiones, que puedas ver las puertas abiertas, que la mano de Hachense a tu vida y que el Señor responda, aleluya, bendita presencia, bendita presencia, aleluya, Él es el que nos levanta, Él es el que nos redime, aleluya, bendita presencia, aleluya, aleluya, bendita presencia, hay poder en Jesús, preciosa sangre, que esa gloriosa santidad esté en nuestras vidas, que podamos vivir conforme a la palabra en restitución, aleluya, gracias papá, da fuerza al cansado, aleluya, gloria a Dios, hay poder en Jesús, qué lindo, qué lindo es el Señor, redímenos papá, aleluya, 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 tu presencia, es el momento, que tanto esperé, aleluya, 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 estar aquí, y adorarme, adorarme, aleluya, suerte esa caiga, sigue creciendo en su palabra, sigue congregándote, sigue congregándote, junto con tus hermanos, deleítate en la presencia del amado, deleítate en el Señor, como dice el Salmo 37,4, y Él concederá las peticiones de tu corazón, aleluya, que tanto esperé, estar aquí, vive Dios, y adorarte, es el momento, aleluya, aleluya, gloriosa santidad, que llena este lugar, llena mi corazón, llena su dolor, mi ser, gloriosa santidad, que llena este lugar, llena mi corazón, llena su dolor, mi ser, aleluya, gracias Señor, cuánto suena la vara, el cordero que vive en reina, Gracias.